Es como un concepto un poco complicado. Primero, hablemos de qué quiere decir para las empresas un bono, un sistema de gratificación o un sistema... La remuneración de las personas en una empresa es fija o variable. La remuneración variable es esto que se llama gratificación o bono. Y cómo pagan las empresas ese bono en función del resultado de la empresa. Si a la empresa le fue bien, tiene ese bono. Si a la empresa le fue mal, ese bono no existe. Exacto. Y ese bono tiene un concepto que tiene que ver con la percepción de cómo fue tu trabajo dentro de la empresa. En este caso, entonces, habría como que sacarlo el concepto gratificación. Habría que sacarlo el concepto, digamos, que tiene normalmente o que está dentro del sistema de remuneración de una empresa. La remuneración es lo que nosotros se llama por poner tu fuerza de trabajo a disposición de la empresa y el sistema que quiera hacer que sea variable y quiere decir que depende de la actitud de la persona y el resultado de la empresa. O sea, de tu productividad, básicamente. De tu productividad. Entonces, este sistema o este decreto, esta remuneración o esta asignación no remunerativo, no tiene que ver con el concepto de gratificación o bono que se paga dentro de las empresas. Claro. Pero ahora tenemos una medida nacional a través de un decreto que además tiene la contundencia de un decreto ley y que en definitiva obliga a las empresas a pagarlo. Obliga, es así. Obliga a las empresas a pagarlo y acá lo que aclara es que si es que la empresa no paga un bono entre los meses de diciembre y enero. Ajá. Ese es como el concepto. Lo que pasa es que hay muchas empresas que pagan ese bono. Lo que pasa es que el bono se paga... El bono viene como en las empresas, pero hablando del concepto anterior de bono que tiene que ver con tu productividad, tiene que ver con el concepto de... Se paga... Es como la compensación, digamos, no se les da a las personas que están dentro del convenio porque a esas personas se les paga las horas extras. Claro. A los que están fuera de convenio, estos conceptos como que vienen a compensar las horas extras que no se pagan a los fuera de convenio. Claro. Entiendo que el mismo decreto lo que decía además es que si ya se había dado un bono por parte de la empresa... En los meses de diciembre y enero, en los meses de diciembre y enero, podía estar contemplado como la medida que en definitiva... Hasta el monto, digamos, hasta los 24 mil pesos. Las empresas, cuando vos pagas un bono, lo que vos... ¿Cómo se calcula? Se calcula en función de la remuneración de las personas. No existe un bono que vos le pagues a todas las personas el mismo monto. En el concepto de gratificación que estábamos hablando antes. Es una proporción del sueldo. Es entre medio sueldo, un sueldo, dos sueldos y en los casos gerenciales, más cantidad de sueldos. Claro. Entonces, este bono de 24 mil... Nosotros acabamos de publicar un informe que nosotros hacemos de cómo las empresas otorgan los beneficios y en qué porcentaje y de qué forma. Y si nosotros miramos, los operarios siempre son los que tienen menos porcentaje de bono porque tienen el concepto de horas extras. Claro. Entonces... Un proporcional reciben entonces. Exacto. Exacto. Igual que hay un proporcional para aquellos que no cumplen con la jornada completa de trabajo. Claro. Este bono lo que te dice es que son 24 mil pesos en aquellas personas que ganan menos de 189 mil pesos. 180 mil pesos y eso... Eso de lo que cobras... En mano. Exactamente. Y después va siendo, en función de la cantidad de horas trabajadas, es el proporcional del bono. Claro. Que además el aguinaldo se sacaba porque además en diciembre tendés a cobrar el aguinaldo. Claro, porque es de tu sueldo bruto en los últimos meses. Claro. Porque una de las preguntas que se están haciendo todas las empresas ahora es ¿qué mes tomás? Claro. Sí, porque cuando vos tenés una remuneración que es variable, ¿cuál mes tomás? ¿Y cuáles se toman los últimos tres? Bueno, ahí hay un montón de empresas que, en realidad, por ejemplo, hay algunas paritarias que tienen un incremento ahora en diciembre y que todavía no se liquida el sueldo de diciembre. Claro. Entonces, vos decís, ¿qué calculo? El último que tenés, el de noviembre. Claro. O calculás el que vas a tener para hacer el pago... Y que en definitiva corresponde al 2022. Claro. Porque el que vas a cobrar en enero, en realidad es de diciembre del 2022. Exacto. Entonces, pero esto no está calculado. Claro. Porque vos decís, bueno, suponete, vos decís, bueno, voy a tomar el estimado de diciembre. Siempre queda diez días. Puede pasar un montón de cosas. Tal cual. Podés renunciar, podés suspender, podés tener un montón de características que ese sueldo que supuestamente vos tendrías no lo tendrías. Entonces, es como todo. Hay un montón de cosas. Cuando se saca un decreto tan... Porque han quedado como un montón de variables sin tenerse en cuenta. Entonces, bueno, la casuística te va a ir diciendo qué hacer. Hoy hay un montón de variables que no están especificadas en el decreto y que las empresas van a ir tomando decisiones y eso irá trayendo reclamos y revuelta de decisiones y nuevos reclamos. Y si un trabajador que se excede de esos 180, se cobra 185 o 190, ¿puede cobrar un proporcionario o ya queda a disposición a decisión de la empresa? El gobierno no obliga. No estás obligado. Bien. Lo que pasa es que si yo te digo, digamos, hay muchas empresas que pagan ese bono. Está bien. No a los que están dentro de convenio porque se les paga otro concepto que se llama anoracectra o productividad, otros conceptos. Pero hay muchas empresas que tienen el concepto de bono gratificación. Y mucho más alto que 24 mil porque siempre es... Como una especie de premio, digamos, por el año trabajado. Hay muchos que incluso lo cierran hasta en paritaria. O sea, determina en la paritaria que la empresa a fin de año otorga un bono de tanto dinero. Los bancarios, por ejemplo. Pero te diría que hoy tenés muchísimas empresas, muchísimas paritarias que se cerraron con una gratificación extraordinaria de a partir de 30 mil para arriba. Mira, entonces ese mes... Perdón, Rodito. Tenés el sueldo de diciembre, el aguinaldo y el bono. Bueno, el bono no siempre se paga en el último mes. No está cerrado para que se pague ahora. No está cerrado en todos los casos para que se pague ahora. Porque una de las cosas que vos tenés es que creo que lo hablábamos la otra vez. El principal fuente de empleo en la Argentina no son las grandes empresas, son las pymes. Y si a una empresa que hoy está ajustada le pones sueldo, aguinaldo y bono, lo más probable es que alguna de esas cosas no vas a poder pagar. O te tengas que endeudar, sobre todo si no tenés mucha espalda, digamos, como empresa. Es un problema para la pyme, la micro, es un problema, que son los que mayor cantidad de puestos de trabajo tienen en la Argentina. Claro. Por eso es que también hay que aclarar que esta medida implicaba que en el caso de las pymes se podía deducir de ganancias. Entonces se supone que el 50% lo paga el Estado. Los gastos siempre se deducen de ganancias. Esa es una decisión, hay que ver qué quiere decir exactamente esa línea que la podés deducir de ganancias. Todos los gastos que tienen una empresa se deducen de ganancias. Salvo que no, si no estás pagando ganancias. Claro. Pero ese es el punto, digamos, una empresa que hoy está en pérdida, que tiene grandes problemas, digamos, es como rara la decisión, digamos, las empresas chiquitas que están complicadas, que están, habría que ver cómo lo van a implementar. Es como, quedan muchas cosas ahí como, viste, hay que esperar que esto vaya pasando. Esa medida tipo beneficio no es tal. Hay que ver cómo se implementa para ver de qué forma el Estado llega, en teoría, con esos 12 mil pesos por empleado para las pymes. Exacto. O el Estado le dijo, yo me voy a hacer cargo del 50% del bono que te estoy obligando a pagar. Claro. Dijo, no vas a pagar el impuesto a las ganancias. La empresa que no está bien no paga ganancias. Claro. Directamente. este sería el punto. Pero bueno, habrá que ir en la marcha. ¿Y alcanza? Alcanza. Una empresa chica que no le alcanza para pagar ese bono o para pagar algo de todo lo que tiene que pagar a fin de año que quede eximido de ganancias le alcanza? No. No. No, no. Si estás en un problema estás en un problema. Yo sigo insistiendo y para mí creo que es la gran pregunta que se debe hacer hoy al gobierno, digamos. ¿Por qué tenemos un sistema que impide tanto tener trabajadores? El principal derecho que hoy los trabajadores no tienen es el de trabajar. Y es tremendo pero cada vez tenés más trabajadores informales cada vez tenés menos más trabajadores en el Estado y menos trabajadores en el sector público en el sector privado perdón. Claro. Esa es como la pregunta. ¿Está bien que el Estado se meta en este tipo de decisiones? Porque ahí tenés siempre dos posturas. La del empleador o la del empresario que va a decir cómo se va a meter el Estado en un presupuesto ajeno. Y después la del empleado que a lo mejor ha tenido pocos o nulos aumentos salariales que a lo mejor no le cumplen ni siquiera con las horas extras porque cada empresa y pyme es un mundo. Hay quienes cumplen todo. Rajatabla y hay otros que se hacen los vivos. Entonces hay un empleado que te puede decir y si no lo obliga el Estado a mí no me llega ningún beneficio. Mirá, hay una cosa que es reinteresante. Cada 100 pesos que vos recibís 49 se lleva al Estado y al empleador le sale 149 pesos. 100 te llevas vos y 49 se lleva al Estado. Ese número ya te dice un montón de cosas. Ayer estábamos en una empresa trabajando y dice che mira yo creo que lo que vamos a hacer es que el 3 de enero no lo trabajemos no lo trabajemos como este año fue sábado y domingo entonces ¿qué pasó? ¿qué dijo el Estado? Che, hoy es feriado. Me dice pará no podemos no producir durante tanto tiempo. Las decisiones cuando el Estado se mete en las decisiones de los privados es un problema porque ¿qué empiezan a pasar? Ya empezás a decir che no pará no sabemos cuándo va a volver a ser un feriado por algún motivo bueno no hagamos nada entonces no compensemos cuando vos tomás estas decisiones muchos sabíamos que iba a venir esta decisión es una decisión si vos me decís esta es una decisión rara creo que es una decisión más para para las personas que creo que tienen los planes sociales que para los privados digamos esta decisión para mí no tiene tanto tanto impacto y si tiene un impacto de sentir que che no tomemos decisiones porque no sabemos que va a ser el gobierno y eso genera mucha incertidumbre y la no decisión y lección claro porque si si mañana nos vuelven a poner otro y si mañana vuelven y si eso pasó con algunas empresas que a lo mejor estaban pensando en un bono y los frenaron a la espera de alguna medida que los obligara recuerden se acuerdan esa época él es muy joven él no se va a acordar seguro no, no vos también por ahí vos te acordás los dos ustedes no se van a acordar vos sí yo estoy en el horno claro yo no se nota pero también me acuerdo en una época que el gobierno decía bueno 100 para todos 500 para todos 100 para todos todos los meses iba así como entonces vos no sabías ahí surge el concepto a cuenta de futuros aumentos porque como vos no sabías en qué momento te decían un aumento para todos y una suma para todos y entonces bueno ahí es cuando las empresas empiezan a tomar decisiones a no tomar decisiones y en general en términos bien generales qué se puede decir respecto al pago del bono de las empresas mendocinas lo cumplen no lo cumplen bueno acá volvemos al concepto de la informalidad digamos la informalidad hoy pensemos que es tremenda la cantidad por este número no piensen hasta las personas cuando vos le decís mira si yo te pago en blanco 7 te pago vos 49 le pago al estado el número es concreto 49 y si vos sos un poquito más concreto es más todavía porque si vos contás lo de la guinal es más número la persona te dice para para prefiero estar en negro y llevarme 149 y no que el estado se lleve 49 pero se lo pagan si bueno ahí hay un montón de circunstancias que una empresa pague el 149 al empleado en vez de darle el 49 al estado bueno hay un montón de circunstancias y no hablemos de ganancias estamos hablando de personas que están exentas de ganancias 100 y 49 son sin pagar ganancias si no es más todavía son 100 vos recibís menos y el estado se lleva más a partir de 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 lavar de lavarse de ganancias ¿qué pasa en el en el caso de que hay un mix de trabajador formal informal digo claro que tenés el blanco vos cobras la mitad en blanco y la mitad en negro y capaz que superás los 180 y pico mil pero con una gran parte en negro ¿debería cobrar el bono o no? y si tu sueldo en mano es menos de 180 no pero por ejemplo si mi sueldo en mano es de 190 mil pesos en total pero no claro pero 90 mil pesos están en negro yo cobro 100 mil en blanco el bono el bono te dice que si toda persona que tiene una remuneración en mano de menos de 180 y tantos mil tiene que cobrar el bono si vos cobras menos de 180 y tantos mil y no has tenido gratificaciones o conceptos parecidos porque aparte dice una cosa rara que dice si la persona ha percibido o percibirá en enero una suma no remunerativa por única vez yo voy a decir bueno si vos tenés un concepto de gratificación que es todos los años entonces ahí no tenés ahí tenés que pagarlo lo que dice el SEBA es que a lo mejor un trabajador que recibe parte en blanco y parte en negro oficialmente o en regla está cobrando menos de esa plata dispuesta como límite por el estado entonces bien podría decirle al empleador más allá de que sabe que cobre una parte en negro que le pague el bono porque oficialmente estoy cobrando menos ¿se entiende? o legalmente estoy cobrando menos o sea a mí en el bono me figura una plata que después en manos se traduce a otra cosa si él tendría que decírselo si le corresponde cobrarlo en definitiva ahí va a depender qué parte del decreto querés leer la parte que dice si un trabajador gana menos de 189 o si lo gana 189 por recibo de sueldo claro que no está en esta puerta en la pared dice cualquier trabajador que tiene una remuneración de una remuneración neta de menos de 189 entonces ahí dependerá de cada uno digamos hay algo que en esta charla yo no puedo dejar de pensar en mucha gente que nos debe estar viendo en este momento empleados y deben estar diciendo no sé por qué tanta discusión si no me lo van a pagar claro ¿por qué? porque sucede esto no te lo puedo pagar exacto el camino es lo denuncio y pierdo el trabajo puede ser anónima también la denuncia ah bueno o sea nadie nadie dice que vos Rodolfo Bravina llamás es re complicado tenés tres empleados uno de los tres te denunció además estamos hablando de la mayoría de las empresas tienen tres empleados cuatro empleados en definitiva más allá de que sea no está hablando de empresas perdón y empresas grandes lo mismo no cambia mucho te dicen no puedo no puedo no me cierran los números se acabó el chiste donde vas vos Roy que más allá de que el gobierno lo obliga está muy sujeto a la voluntad del empresariado sobre todo porque en la conferencia de prensa en el ministro de trabajo cuando un colega le preguntó ¿va a haber sanciones para las empresas que incumplan con el pago del bono? en realidad la pregunta fue ¿van a ser controles sobre las empresas? y la respuesta nosotros no tenemos por qué controlar a las empresas en todo caso controlamos si existe una denuncia si hay un trabajador que denuncie imagino ante la subsecretaría de trabajo ahí sí controlamos que la empresa esté cumpliendo con esto que es obligatorio que es un decreto ley publicado en el boletín oficial pero per se de motu propio por parte de las empresas no iban a hacer controles pero aparte las empresas o sea el concepto por ejemplo del feriado de hoy para una empresa cerrar un día es un montón de plata pero es un montón para la Argentina es un montón de plata cerrar el día de hoy y hay empresas que para pagar doble también es un montón para las empresas el día de hoy es carísimo yo estaba hablando con muchos amigos esta mañana y todos se ríen cuando le digo hoy te lo pagan doble y se ríen me dicen ¿qué van a pagar doble? ¿a quién le van a pagar doble? es increíble pero a muchos no se lo van a pagar doble no se lo van a pagar doble y están trabajando a rajatabla hoy la mayoría de las empresas están trabajando es normal es muy raro digamos se ve una actividad casi normal la mayoría de las empresas que estamos en un grupo de gente gente de recursos humanos hoy se trabajaba casi normal o sea es muy difícil aparte es muy difícil que vos sin tener una planificación previa vos cortes hoy cuando quedan solo 7 días hábiles en el año o sea no queda nada y con dos azuetos en el medio del 23 y el 30 donde también la actividad va a ser dispar etc tenemos mensajes 26134444444 a ver qué nos dicen nuestros televidentes buen día yo trabajo en una finca con recibo y todo pero nos dijeron que no nos corresponde el bono soy de Santa Rosa buen día hola Mendoza justo este mes tengo una semana de vacaciones y supero los 162.500 pesos ¿me corresponde la diferencia? claro porque le pagan vacaciones claro ¿qué pasa ahí en ese caso? y lo que pasa es que se calcula sobre el sueldo que vas a cobrar en enero que corresponde al mes de diciembre pero lo cobran en enero no está establecido sobre qué sueldo tenés que hacer esta es la gran pregunta que hay claro porque vos como empleado que le decís bueno está bien este lo me pasé porque cobré vacaciones pero mirá los últimos dos los dos anteriores y no me pasa sería que no que si le no está claro digamos no está claro no hay ninguna explicación vemos más mensajes buenos días soy empleada registrada de tareas generales me lo tiene que pagar mi patrón gano 30.000 pesos por mes lo más probable es que esa persona debe tener proporcional debe trabajar tantos días de la semana o algún turno o no sabría decir cada característica si fuera ese caso tiene que cobrar un proporcional no los 24.000 completos los 24.000 para una persona es jornada completa bien 8 horas 8 horas y si trabajan por esa plata 8 horas que el bono es casi lo mismo que el sueldo sí insólito buen día mi sueldo es de 40.000 y me dijeron que no me corresponde el bono el bono soy obrero rural en Santa Rosa gracias y disculpa por mi pregunta eso es muy raro porque no le correspondería digamos a menos que no esté registrada yo dudo que con ese sueldo esté registrada pero dices soy obrero rural en Santa Rosa sí no le debería corresponder con esa poquita información que tenemos a lo mejor nos falta información pero con esa poquita información le corresponde como cualquier trabajador hay que ver cuántas horas trabaja si es proporcional porque bueno hay un tema que pasa en la actividad rural que es el temporario entonces que vos trabajas o a destajo o determinados días a lo mejor si vos trabajas solo dos días cobras habría que verlo ahí no está claro no está establecido aquellas personas que trabajan los franqueros las personas que trabajan un día a la semana o en turnos rotativos como en los juegos de casino y qué hacer en ese caso estos casos que estamos viendo que sos un obrero rural una empleada registrada que te dicen que no lo vas a cobrar pero no sabes si en verdad es así ¿a quién le podés consultar que oficialmente te dé una respuesta concreta? ¿subsecretaría de trabajo? claro o al Ministerio de Trabajo de la Nación las empresas no sabemos a quién preguntarle las dudas que tenemos pero es difícil es como pero en la provincia qué tremendo es esto porque el obrero rural no tiene el tiempo para y cobrando 40 mil pesos además para movilizarse hasta la ciudad buscarla pedir el turno que te atiendan consultar no, si es un desgaste es una locura Gonzalo Navarro que es el delegado del Ministerio de Trabajo en la semana pasada nos dijo que se podían hacer denuncias en el mismo Ministerio de Trabajo en la sede Mendoza y si no también en la subsecretaría de trabajo y a partir de allí ellos veían el caso particular para ver qué podían hacer qué estaban en condiciones de hacer al menos esa fue la respuesta oficial ¿los choferes de micros cobramos el bono? y deberían salvo que tengan hayan pautado ya un bono como decíamos anteriormente no sé cuánto ganan los choferes de micros claro a lo mejor superan ese monto establecido por decreto no sabría decirte buen día yo tengo la pensión de mi difunto marido yo cobro el bono ya que mi pensión es de 90 mil pesos en bruto esto es un bono para privados para privados no están establecidos ni los públicos ni jubilados ni pensionados ni pensionados ni las personas con planes sociales que van a tener en el caso del potenciar trabajo el pago de un bono que en realidad los beneficiarios del potenciar dicen es un ahinaldo o en definitiva es la mitad de lo que cobran por mes pero el gobierno le dice bono en ese caso si hubo otro decreto estipulado para ese sector en particular buen día ¿cómo se paga el bono para empleadas domésticas que trabajan menos de 12 horas semanales? bueno lo decíamos recién tienes un proporcional un proporcional de las horas trabajadas la jornada sé que depende de cada convenio colectivo pero en general en Argentina es 6 horas de trabajo 5 días a la semana 6 horas 6 horas de trabajo por día 5 días a la semana eso se considera una jornada completa 8 horas 8 horas de trabajo si te quedas a comer son 9 horas y ahí hay hay como diferentes lo que dice la ley son 45 horas semanales bien porque son 8 horas de lunes a viernes más 4 horas los sábados perfecto buenos días las empresas de seguridad privada no quieren pagar el bono de fin de año ¿se puede hacer algo? bueno lo decíamos hace un ratito ¿no? buenos días canal 7 preguntamos los empleados municipales ¿qué pasó con el bono que iba a dar el presidente? ¿solo es para privados y nosotros los estatales? los estatales dependen de los gobiernos estatales a ver empleado provincial de la provincia empleado departamental del departamento empleado de la nación de la nación por lo tanto es cada órbita del estado el que define si hay o no un bono o una gratificación para cada uno de esos empleados ¿un colegio privado tiene que pagar el bono? debería es una empresa privada ¿o no? claro deberías calcular la jornada laboral de un docente cuánto es lo que le corresponde y cuál es la remuneración claro proporcional exacto para ir finalizando Pia ¿cómo ves el consumo? ¿qué datos tenés económicos? al menos en la provincia o lo que pueden manejar ustedes dicen desde el gobierno hay una mejora y también he escuchado que hay una baja en el consumo que pudo haber implicado también mucho el tema del mundial sobre todo por el turismo porque a lo mejor fue un mes en el que si tenías pensado algún movimiento te quedaste en tu casa porque querías ser partícipe del mundial desde tu casa a lo mejor claramente claramente el mundial ha marcado un antes y un después hubo como un parate general de la gente en su casa expectante esperando ver qué va a pasar con el mundial a la vez hay una activación nosotros contábamos hace poco que nosotros tenemos récord de búsquedas de cantidad de búsquedas que tenemos en la consultora tenemos cuatro veces la cantidad de búsquedas que tuvimos en el 20-21 y ni te cuento las que tuvimos en el 20-20 eso es como mucha cantidad hay mucho lo que pasa es que vos no podrías decirlo que hay un crecimiento en el trabajo porque en realidad nosotros todavía no llegamos a los niveles que tuvimos en el 20-19 pre-pandemia digamos exacto y lo que si se ve es como una tendencia no positiva digamos como una caída en el nivel de actividad en los últimos tres meses que hay que ver si es como estacional digamos por el mes en el que estamos o hay que ver cómo se mueve digamos lo que si hoy nosotros identificamos es que hubo una actividad creciente que se ha estacionado que se produjo como una pequeña caída que tiene que ver con la actividad normal diciembre este mes vamos a tener alta inflación siempre los meses de diciembre y marzo son los meses de más alta inflación del año este año espero que no sea la más alta porque hemos tenido muy alta inflación tuvimos 7 en julio si o por ahí ahora no no tenerlo y hubo una baja en niveles altísimos igual en la última inflación hubo una caída no tuvimos una baja inflación hubo una caída en el nivel de inflación que tenía si no hubiera sido deflación claro es como raro decir una baja inflación con 4,9 fue un porcentaje menor te suena como raro pero si y eso lo que se va deteriorando es el salario digamos lo que se llama el poder adquisitivo de las personas este proceso tan alto de inflación ha ido haciendo una caída en el poder adquisitivo de las personas muy marcada claro entonces cada vez lo vamos a ir sintiendo en el nivel de consumo de las personas entonces por eso se va viendo cada vez más más marcado la caída en el consumo bien te agradecemos mucho no por favor gracias por haber venido muchas gracias a ustedes estuvimos hablando un poco sobre esto que genera como veíamos en los mensajes también tanta ansiedad e incertidumbre porque un manguito más a esta altura del año siempre viene bien siempre viene bien tal cual muchas gracias Paula nos vemos venimos